Y lo que está intacta es la emoción de ese momento clave, crucial del partido. Seguramente ustedes en casa nunca van a olvidar lo que estaban haciendo en el momento. Ahí, cuando Messi mete el gol, porque lo mismo le pasó a esta nieta que estaba despidiendo a sus abuelos. Muy emotiva toda la despedida, hasta que Messi hace el gol. A ver. ¡Los amo! ¡Chau! ¡Buen viaje! ¡Vamos! ¡Ay, el abuelo! ¡Sí, el abuelo! ¡Todos olvidamos los abuelos! ¡Qué hermoso! ¡Y empezó a correr como loca! Sí, sí, sí. Sí, porque mirá cómo estaba el aeropuerto, todos gritaron. El abuelo... ¡Los amo, Chau! ¡Buen viaje! ¡Vamos! Es muy bueno. Menos ver que aprovechó, que pudo decir, Chau, claro, buen viaje. Pero yo estoy segura de que todos nos vamos a acordar que estábamos haciendo... El sábado en el momento, exacto, en el que Messi mete ese gol, porque veníamos, que estaba el primer tiempo, venía complicado. Y bueno, ahí pasó el milagro, ¿no? ¡Los días! ¡Gracias!